Muy bien, ahora si seguimos bailando señores, con ustedes, acá en el escenario más gigante de todo Tarija, JL Producciones, locales del paraíso, la mosca está conquistando en todo Sudamérica, Roxanita Vásquez, en vivo dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero bueno, sí, pero bueno, sí, pero bueno, sí, y ese pasito, sa, 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 pateadito Cholita Oye, ¿cómo no baila? A los grandes amigos residentes, puantosinos, cochamaminos, orureños, paseños, ¿cómo dice? ¡Esta rica! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso! ¡Permas arriba! Si una muestecita y otra muestecita solita, con las palmas arriba, y esa muestecita en las palmas arriba, arriba la van a hacer Si una muestecita, sa, 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 eso Roxanita Vásquez, en vivo señores ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice, dice, dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Y las palmas arriba! ¡Y esa muestecita en las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! Saltando, saltando, tarija Saltando, saltando, tarija Saltando, 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 saltando Tres zapatos, necesito, vuelvo a cañón Eso Necesito tus pasitos, necesito, vuelvo a cañón Tarea de con el pasito Sa, 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 sa Esa vueltita y otra vueltita Y una vueltita chodita dice Y una vueltita rica Dame tomar la mía mano Tres zapatos, necesito, vuelvo a cañón Dame tomar la mía mano Tres zapatos, necesito, vuelvo a cañón Y la mano arriba dice Necesito tus pasitos, necesito, vuelvo a cañón Bailamos, bailamos Y esa vueltita, y esa vueltita, y una vuelticita Como dice, como dice, todos bienvenidos de Tarija Como la baila Bolivia dice Zapateadito, eso sí, eso sí Y arriba las manitos, y arriba las manitos Eso Cantamos, cantamos, dice, dice Necesito un besito, necesito un cariño Necesito un besito, necesito un besito Las palmas arriba, palmas arriba Eso sí, las palmas arriba, eso sí Oye, cómo no baila, cómo no baila Arriba los hombres, lo danza los hombres Oye, dice, los hombres arriba Esa vueltita, y otra vueltita Como dice, como dice Cantamos, cantamos, dice, dice Producción es loca Y eso, y las palmas arriba, huévanse, huévanse Y eso, y las palmas arriba, las manos arriba, huévanse ¿Cómo dice, cómo dice? Cantamos, cantamos Chisina, morita, llorita y calla y millita Chisina, morita, llorita y calla y millita Minipuñerita, llorita, las boliviaritas Minipuñerita, llorita, las boliviaritas Eso sí ¿Cómo dice? Son esa gente más zapatidora, a ver cómo la baila Arriba las manitas se ve la parejita más aleja Con las palmas arriba Eso Las manos arriba Y una muñecita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Zapatito, zapatito, zapatito Zapatito, 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 zapatito Zapatito, 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 zapatito ¿Cómo dice? Con las palmas, ¿ Hadi man Palmas arriba, y esa bolsita, palmas arriba Como baila Rosalita, y ese pasito, y otro pasito Las manitas arriba, todos, las palmas arriba Las manos arriba, y una vueltecita, eso Zapatito, 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 dice Zapatito, 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 zapatito Las manitas arriba, y esa vueltita, y una vueltecita, solita La gente más alegre como baila, arriba te diga Saltando dice, saltando, saltando, eso sí Saltando, saltando, eso sí Saltando, saltando, eso sí Salud, salud a las chicas